¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre los bosses de Silent Hill 2 Remake. Os voy a traer un poco los combates con cada uno de ellos, por si alguno necesita ayuda, pero también voy a aprovechar este vídeo para hablar de la simbología y qué es cada uno de estos monstruos. El primero que nos enfrentamos a lo largo del juego, el primer boss, es este Pyramid Head, este primer encuentro con él. En este momento no tenemos que enfrentarnos a él, no tenemos que atacarle, podemos simplemente huir y dejar que pase el tiempo, pero también si le atacamos, pues vamos a hacer que ese tiempo pase mucho más rápido. Yo, por ejemplo, en el vídeo simplemente paso de él, le disparo de vez en cuando, un poquito más adelante, y eso hará, bueno, pues que el tiempo pase más rápido y el combate acabe antes. Si queréis ahorrar munición, pues no le disparáis, huís y ya está. Tiene un combate, tiene un cuchillo muy largo y si os acercáis demasiado, os va a golpear con él y os va a hacer mucho daño, así que muy atentos, ¿vale? ¿Quién es Pyramid Head? Bueno, pues Pyramid Head viene a representar, es como un verdugo, en este mundo de Silent Hill, en este otro mundo que refleja la mente de James, y viene a representar un poco la culpabilidad o la parte más oscura del alma de James, por ese crimen que James ha cometido, lo voy a dejar ahí, por si acaso alguno todavía no ha acabado el juego, y bueno, es el verdugo, ¿no? que le atormenta durante todo su camino a Silent Hill. También Pyramid Head representa un poco a los verdugos del pasado de Silent Hill, que adoran al ángel de renacimiento, Valtier, ¿vale? Es una manifestación de la culpa y el deseo de castigo de James Sunderland. Entonces, bueno, básicamente vamos a dejar que pase el tiempo, la atacáis si queréis y hasta que suene la alarma. Cuando suene la alarma, Pyramid Head se retirará. Es un combate sencillo, más sencillo... Tenemos más espacio en esta vez, no es que sea más sencillo que en lo original, pero sí que tenemos más espacio por lo menos para oír de él. Aquí suena la alarma. Nosotros no la atacamos porque si no él nos va a devolver el golpe. Y ya está, y acabará el combate. El siguiente boss es ya en el capítulo 5, Labios Lujuriosos, que es un enemigo bastante bizarro. Este enemigo le vemos caer un poco desde el techo. Y como veis tiene esos labios ahí que vienen a representar un poco los labios vaginales de Mary, de la mujer de James, que al estar enferma, pues son esos deseos de lujuria que tiene James hacia ella que no son correspondidos por la enfermedad de su mujer. Entonces, bueno, nosotros simplemente en este combate tenemos que estar un poquito pendientes. Vamos a verle venir porque va a caer polvo antes y en cuanto aparezca le disparamos. Si lo estamos haciendo mano a mano, pues le metemos con la motosierra o con el palo, lo que queramos. Lo más efectivo aquí es la escopeta, obviamente. Y bueno, es un combate fácil. Luego saldrán unas patas y nos atacarán. Pero básicamente es así constantemente. Aparecerán uno o dos durante el combate. Y luego habrá otro tercero que nos llevará al otro mundo. Y poco más que hablar sobre este enemigo, sobre lo que representa, sobre su simbología. Como veis, ahí os dejo el combate. Es un combate que tenéis que estar completamente en movimiento y mirar de vez en cuando arriba. Y en cuanto caiga, disparar. Porque vais a disponer de pocos segundos para poderle hacer daño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El tercer boss es Papa Abstracto o Daddy Abstract ya en el laberinto, bastante más adelante. Este personaje Digamos que es La representación Estamos dentro del infierno De Ángela No es nuestro propio infierno Vale, sino que es el infierno de Ángela Y esto viene a representar un poco Al padre de Ángela Cuyo Pues que ha estado durante toda la infancia De Ángela Abusando de ella sexualmente Y como veis es un Es como un bulto sobre una cama En fin Viene a representar un poco esos abusos sexuales De su padre Y de su hermano también Porque su hermano también abusó de Ángela Y bueno, pues este es el El infierno de Ángela Tenemos que, durante el combate Tenemos esta primera fase Que tenemos que ir huyendo de él Durante los Por estos pasillos Le metemos todas las balas que podamos con el fusil Vale, desde lejos Porque la escopeta nos haría acercarnos demasiado Y nos puede agarrar Y simplemente es huir Vale, cuando le hagamos suficiente daño Pasaremos a esta otra fase Que tenemos que andar por esta casa en ruinas Y ir avanzando por los pasillos que se nos van abriendo Hasta que encontremos unas televisiones En cuanto llegamos a las televisiones Nos las cargamos No, 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 no No, no, no Vale, en algunas fases Nos va a perseguir Nos puede atrapar Vale, tenemos que estar pendientes Porque él puede salir de las paredes Nos dábamos la vuelta Y huimos Y seguimos Buscando las teles ¡Vamos! 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 Cuidado de esos agarres Siempre vamos a rodearle Y meterle cañonazos Por detrás Repetimos el proceso Varias veces Y en eso consiste Básicamente Este combate No es muy complicado ¡Vamos! 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 Este boss Nos lo encontraremos En el Hotel Lakeview Una vez Cojamos la figura De De Blancanieves ¿Vale? Y bueno Nos lo vamos a encontrar Varias veces antes En el juego También Durante el laberinto Y bueno Simplemente Tenemos que atacar Es Mucho ruido De pocas nueces ¿Vale? Él está colgado Del techo Y simplemente Pues nos va a atacar Con su lengua larga O sus brazos Nos echamos a un lado Y le metemos Con todo lo que Lo que tengamos Este monstruo Viene a representar Un poco también Muy parecido Simbológicamente A labios lucuriosos ¿Vale? Como veis Tiene una cara deforme Y sus brazos Tienen también Como una especie De abertura Viene a representar Un poco También como una vagina Y significa También que Durante la enfermedad De Mary De la mujer De James Pues este se fue Alejando Emocional y sentimentalmente De ella ¿Vale? Ya sabéis que bueno Todas estas simbologías Son un poco Bizarras y raras Pero bueno Tiene todo Tiene todo su sentido Y nada Simplemente también Es un combate Muy fácil Esquivar Y atacar No tiene más Y cuando se nos pone En el suelo Pues ya se nos pone Todo mucho más Más sencillo Llegamos con todo Y como veis Yo acabé Enseguida con él Él nos abre Una puerta Y podemos continuar Ya nuestro camino Es un combate Muy sencillo Eddie Dombrowski También lo encontramos En el capítulo 10 Eddie fue una persona Que ha sufrido Mucho bullying Y tiene mucho complejo Con su cuerpo Hasta tal punto Que Que él ya Harto de tanta burla Pues decidió Tomar represalias Contra Esas personas Que se reían de él Y bueno Pues llegó un punto En que llegó Incluso a asesinarlas ¿No? A ser muy violento Con ellos Y demás Y Pero llegó un punto Que claro Se volvió Absolutamente loco Y se pensaba Que todo el mundo Se reía de él Y bueno Pues nos lo encontramos Aquí en Silent Hill También con sus problemas Y después de haberle visto Rodeado de cadáveres ¿Vale? Que él siempre decía Que él no había sido Él negaba Las evidencias Por fin Ya nos enfrentamos a él Porque bueno Porque al final Él nos quiere matar Porque también está Harto de nosotros También se piensa Que nos burlamos De él Y acabamos En este congelador Que estamos También dentro Al igual que en Ángela Dentro de su infierno De su mente Y eso Esos trozos de carne No servirán De cobertura Tiene varias fases El combate En esta se va a volver Todo un poquito Más oscuro Con más niebla Más difícil de ver Hasta que no lo tengamos Encima Si usáis la escopeta Mejor Porque Es más efectiva Para Para combates Así Más en distancia corta Y le vais a hacer Más daño Obviamente Y poco más Se puede decir De este combate Es un combate duro Si os pilla Un par de disparos Os va a hacer Bastante daño A mi me gasto Un montón de bebidas Así que bueno En cuanto hagáis El click De la pistola Esquiváis Y le intentáis Luego Disparar vosotros Y básicamente Es lo que hay que hacer Es lo que hay que hacer I'll kill you James ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Contaremos, como he dicho, a estos dos Pyramid Head y como he dicho, pues aparecen dos, uno por el primer crimen que hacemos con Mary y otro por el segundo crimen, teóricamente, esto es una teoría, por haber matado a Eddie anteriormente. I know what you are. I know why I need you. But it's all over now. I don't need you anymore. I'm ready. Es un combate también, bueno, hay que estar pendiente, van a venir los dos abalanzándose sobre nosotros muy rápidamente y nosotros tenemos que dispararle con lo que tengamos, ¿vale? Yo recomiendo pistola o escopeta. Y a cualquiera de los dos, al que más se os ponga tiro, tenéis que disparar y esquivar constantemente sus ataques con lanza. Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El escenario se va a ir derrumbando Poco a poco, eso significará Que vosotros Se lo estáis haciendo bien, que le estáis haciendo daño Y cuando acabéis Ellos se suicidarán Y infinito ¡Gracias! 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 Y finalmente El final boss Es Mary Nos enfrentamos a nuestra mujer Mary como bien sabéis Estuvo enferma en sus últimos días de vida Durante los últimos años Y bueno Esa jaula de metal En la que aparece Aparece como un cadáver Y dentro de una jaula de metal Esa jaula de metal Simboliza un poco la cama Donde ha estado postrada tanto tiempo Y bueno Digamos que Mary tiene Sensaciones de odio hacia James Por lo que hizo Y se quiere vengar de él James acabó con su vida Porque ya no aguantaba más No por No la mató por compasión Sino la mató por Por hacer un borrón Y cuenta nueva en su vida Por seguir adelante Por conocer otras mujeres Y bueno Todo ese deseo sexual Que se simboliza En muchos monstruos Durante todo el juego Pues digamos que Es uno de los motivos Por los que Por los que James Quería ya Acabar con todo Y seguir adelante Las mariposas negras En Japón Simbolizan la muerte Y estas mariposas negras Estos nubarrones de mariposas Nos perseguirán Y nos pueden hacer daño Entonces bueno Tenemos que esquivarlas Disparar desde lejos A Mary Con el fusil Y ir quitándole vida También nos puede Golpear con esas patas metálicas De la cama Y nos puede agarrar También con estos tentáculos Y ahogarnos Un poco que viene a ser Como ella Como James hizo con ella Pues ahora al revés Un poco que viene a ser Después en la fase 2 Pues es muy parecido Al combate con Con labios lucuriosos Tendremos que esquivar Sus ataques desde el techo Y dispararle Esos pocos segundos Que tendremos Para hacerle daño Más Cuidado Con labios lucuriosos Así que Enfes Más Acá Sít Sít Cual Más Enfes Más Cual ¡Gracias! 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 Una vez le hagamos suficiente daño volveremos otra vez al escenario anterior, seguiremos con la misma estrategia, esta vez estará más cerca a nuestro, tendremos que esquivar más sus ataques, seguimos disparando con escopeta, pistola, lo que tengamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude en esos combates contra los jefes y ya de paso aprendéis un poco del lore y de la historia de Silent Hill que es muy profunda. Toda la simbología que tiene, que es muy grande. Dejad vuestro like, podéis suscribiros al canal para ver más vídeos como este. Y por supuesto, podéis comentar lo que queráis en los comentarios que seguramente me haya dejado cositas. O si queréis aportar algo más, podéis comentarlo ahí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y adiós.